Asaf tiene envidia de los arrogantes. Le preocupa la prosperidad de los impíos. A los que hacen el mal, él dice, les va muy bien. Por lo tanto, es inútil ser bueno, porque la bondad trae el castigo como recompensa. Pero Asaf tiene una perspectiva real de la vida cuando está con Dios en el templo. Es a la luz de la perspectiva divina que la vida tiene pleno sentido. Por eso, no nos dejemos engañar por la fugaz prosperidad de los infieles. Al final, ellos perderán sus posesiones. Y lo que es peor, perderán la bendición de la presencia de Dios. Perderán la vida eterna. Que el Señor nos ayude a que tomemos la decisión correcta, la decisión mejor posible, permanecer al lado de Cristo. Bendiciones.